Un cordial saludos a toda nuestra gente que nos mira en el Face con este bonito tema y sus amigos de siempre del trío Águila Real desde el bello municipio de Cochiquillo, Veracruz. Vamos muchachos y que nos vea nuestra gente bonita y lo que traemos en la mano. Que alegre me siento al cantarte, vida mía, vivo suspirando por tu amor de un día. Un poquito a poquito, me irás queriendo, me irás comprendiendo que tú has nacido nomás pa' fin. Donde quiera quedando, tu recuerdo va conmigo, pues yo no te engaño, mi corazón es testigo. Sufro por amarte, sin poder besarte, no puedo explicarte lo que yo siento mujer por ti. Quisiera tenerte allá de cuando, sé, hace cuando. Que mala es mi suerte, ya no me andes vacilando. Ya no seas malita, mírame entradita. Ay, mi chaparrita, me trae de una lava, ya me dios. Ya no seas malita, mírame entradita. Y por favor, díte que sí, tu deseo me mata y no sé por qué es así. Sabes que te quiero, y que eres mi anhelo, y es la mejor suelo cuando te tengo cerca de ti. Gracias por ver el video.